A mí me ha parecido realmente, no sé si es porque están cambiando las campañas, pero de pronto los asesores de campaña se convirtieron en protagonistas de campaña. Y yo les pasaba en otro medio de comunicación, lo último que falta es que salgan los asesores de Toledo, salgan nuestros asesores y los demás asesores a debatir entre ellos. Porque se han ganado la... Ahora, el señor Rendón ha sido muy generoso con la prensa. Él se ha promovido. Sí, totalmente. Él va, busca las entrevistas. Nos llamó para hacerle una, pero lamentablemente no pudiéramos. Sí, eso sí no sabía, ¿verdad? No podíamos ese día y él tenía que partir de viaje al día siguiente, pero... O sea, estaba deseoso de ser entrevistado. Es un poco raro, ¿no? Sí. Yo le he dicho... ¿Ya lo contrató o no? A ver... Pre-contrato, pre-contrato. Sí, pre-contrato. Le ha dado un adelanto. Nosotros tenemos un acuerdo de voluntades con él respecto a su contratación. Esperamos que esto se pueda cerrar en los próximos días. Pero ten la seguridad que uno de los puntos que vamos a poner en el contrato final es que el tema de las declaraciones no sea parte de la asesoría. Porque, sinceramente, si los asesores van a comenzar a declarar, de pronto se va a convertir esto en una campaña de asesor. Y esa no es la idea. La idea es que sea la campaña presidencial de ideas y debates de los presidentes, de los que van a ser, los que quieren ser candidatos a la presidencia. O sea, en el caso de JJ Rendón, de pronto hay una preocupación, un entusiasmo... Es que dice que es muy cochino. Dicen que es... Bueno, el problema es que los de Perú Posible, de pronto, no sé qué les ha pasado. Toda una semana se han dedicado a hablar de JJ Rendón. Yo no sé si le tienen miedo, pavor, no sé qué ha pasado ahí. Es una persona media rara, ¿no? Se viste raro, ¿no? Está bien, está bien que él esté emulando a Matrix. No sé qué está haciendo, no sé, de acuerdo, pero... Pero, es un plata, señor. Usted la adapta como usted quiera. No, pero además, lo otro es que... ¿Cuánto vale, ah? Todavía no hemos cerrado, todavía no hemos cerrado con él. Pero lo que te puedo decir es lo siguiente. ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta? Mira, lo que caracteriza a JJ Rendón es que es un asesor exitoso. ¿Cuánto le cuesta?